Funcionarios del Hospital Juana Pirola de la CACA Costaricense Seguro Social realizaron por primera vez y de manera exitosa una cirugía de cadera izquierda a un paciente de 86 años que había sufrido una caída. Con anterioridad, los pacientes con este tipo de fractura eran trasladados a otros hospitales, dependiendo de la disponibilidad de espacio para que pudieran ser operados. Esta es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de cirugías, dado su complejidad y alta demanda de insumos y equipamiento médico. De parte de la Dirección General del Hospital San Vito, Juana Pirola, es muy satisfactorio poder decirles sobre lo que se está llevando a cabo y con la consigna siempre hemos tenido que seguir adelante. Dentro de eso tenemos estas nuevas cirugías y estas nuevas actividades que estamos haciendo, sobre todo en la especialidad de ortopedia y traumatología. Bueno, primero que se llevó a cabo una cirugía por primera vez en nuestra unidad, que es una cirugía de cadera. Esto va a traer grandes beneficios igual a nuestros usuarios, en el sentido que no se deben de trasladar, no se debe de movilizar hacia otros hospitales de la red. En segundo lugar, esto implica que vamos a impactar directamente en otros hospitales que anteriormente nos colaboraban con este tipo de cirugías. Cabe indicar que el Hospital Juana Pirola, en San Vito de Cotobrus, recibió su primer médico especialista en ortopedia en el 2022 y posterior a su ingreso al establecimiento de salud. Comenzó con las respectivas gestiones de logística para la solicitud de insumos. Parte del equipamiento necesario para llevar a cabo este tipo de cirugía se compone de un arco en C, equipo de radiografía que permite capturar imágenes en zonas de difícil acceso, sin necesidad de mover al paciente, mesa de tracción, tornillos, clavos y placas. Logramos obtener un insumo más para atender a la población de nuestro cantón. Obviamente todo eso lleva a una logística porque trae insumos y logística para ver cómo vamos agendando a los pacientes, tanto en la parte de la consulta, como en el servicio de urgencias, como en la parte quirúrgica. La fractura de cadera son una de las más incapacitantes, pero también es una de las que trae más logística y que ocupa más insumos. El hospital, el año pasado, hizo la solicitud para la inclusión de los carteles de compra nacional de ortopedia y estábamos en ese proceso hasta lograr, digamos, en este momento ya tener todos los insumos de equipamiento y de logística para poder operar nuestro primer paciente. Y eso evita que el paciente tenga que trasladarse a otro hospital. Ya tenemos la capacidad de operar caderas. Ha sido algo muy, muy interesante. Hemos reducido tiempos y esos tiempos son tiempos reducidos para la recuperación del paciente. Según lo señalado por el jefe de consulta externa, mientras la compra de esos insumos se concretaba, tanto el ortopedista así como otros funcionarios del hospital iban aprovechando cursos de especialización para mejorar su formación. La cirugía tuvo aproximadamente una hora y treinta minutos de duración. Le colocaron un clavo intramedular que entra por el fémur y se fija con dos clavos. Para el tipo de fractura que tenía el paciente, este era el procedimiento idóneo. Tras la cirugía, el paciente permaneció dos días internados para los respectivos controles de postoperatorios y fue dado de alta para así comenzar el proceso de recuperación en su hogar. La parte de equipamiento, incluyendo el arco en C, la mesa de tracción, el equipo de isquemia, todo el instrumental que ocupa la especialidad, sumado a los insumos de la compra nacional, como son los clavos, los tornillos y las placas, eso era lo que nos estaba deteniendo, porque obviamente el especialista ya tenía su formación y nuestro personal se iba capacitando poco a poco, digamos, con esta especialidad. Se repartían en todos los hospitales. El hospital de Neily era nuestro hospital que más nos apoyaba, por eso ellos tenían dos ortopedistas en planta. Neily tenía la capacidad de absorber la parte de nosotros, entonces ellos tenían la consulta externa de nosotros. Y la parte de urgencias se repartía en todos los hospitales dependiendo de la disponibilidad que hubiera. Ya lograr, digamos, nosotros, tener nuestra propia agenda, jalar todos nuestros pacientes y colaborar en la red como tal de todos nuestros hospitales, digamos, de la zona brunca, es un ganar tanto para el paciente como para los diferentes hospitales de la región. Aunado a esta primera cirugía que realizó el hospital de Zambito, se estableció una red de apoyo entre ese establecimiento de salud y el hospital Manuel Mora Valverde Golfito para llevar a cabo otras cirugías en ortopedias. El director del hospital de Zambito, Jorge Granados Rivera, expresó sentirse muy complacido por llevar a cabo por primera vez estas nuevas cirugías y trabajos colaborativos en las especialidades de ortopedia y traumatología. Y esto a su vez, de gran alegría me llena, porque esto hace que la red de servicios en nuestra región brunca está fortaleciéndose. Hemos tenido, gracias a la colaboración del hospital de Golfito y a los especialistas de ortopedia, tanto de nuestro hospital como de Golfito, que hemos podido llevar a cabo cirugías, tanto de la población de Golfito como de Cotobrus. Estas colaboraciones en red hacen que, igual, la atención sea oportuna, sea eficiente, y que también estamos totalmente apoyando el proyecto de listas de espera con una disminución importante. Y así utilizamos tanto el recurso como el insumo que contamos en los diferentes hospitales de la red para poder solucionar este tipo de problemas. Así que, de parte de la Dirección General del Hospital Zambito, estamos muy, pero muy complacidos. El cantón de Cotobrus tiene una población aproximada de 45.000 habitantes y el hospital de Zambito forma parte del fortalecimiento de la atención médica en la región brunca, la cual brinda soporte en la atención a pobladores de los cantones de Osa, Golfito y Corredores.